La acción del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida el 3 de abril del 2022, es necesario un nuevo impulso que permita finalmente lograr el hallazgo, la información, la recuperación para la vida de Andrés Camilo. Entonces, hemos definido varias acciones. Una es que con el Departamento de Antioquia, con la gobernación del Departamento, hemos convenido en incrementar la recompensa a 70 millones de pesos para quienes den información eficaz para el hallazgo de Andrés Camilo y de quienes produjeron su desaparición forzada. Adicionalmente, pretendemos que con una comisión que no sólo examine cómo se ha venido adelantando la investigación por la que ya hay algunas personas vinculadas a proceso, sino también de la necesidad de nuevas líneas de investigación, es decir, revisar cómo puede ser mucho más eficaz, de manera que logremos finalmente la verdad y sobre todo, como insistimos, pueda aparecer, ojalá sano y salvo, Andrés Camilo Peláez Yepes. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.